Le tengo que contar algo que no le alcancé a contar antes, la nota, pero hace, yo diría, una semana, diez días, aprobaron nuestra vacuna en la Agencia Europea de Medicamentos para hacer un estudio en Europa, que va a ser probablemente el primer ejemplo de una vacuna desarrollada en Chile que va a ser evaluada y estudiada en un país europeo, y la Agencia Regulatoria Europea es muy regulada porque es parte de toda la Comunidad Europea, entonces toda la agencia, cada país participa en el funcionamiento de esta agencia, así que es muy prestigioso que nuestra vacuna haya recibido esta aprobación hace unos días. Oiga, con mucha humildad lo dice y encuentro aquí el tremendo notición porque de verdad, yo he seguido el trabajo del doctor Cali, de hecho me ha llevado hasta el laboratorio donde están también la mayoría de mujeres científicas trabajando en lo que puede ser una vacuna real para el virus cienciencial. Le agradezco por compartir eso y lo felicito también porque en el fondo puede ser hasta revolucionario. Me llama cuando tenga los resultados para hacer cómo le va porque a lo mejor tenemos vacunas made in Chile. Sí, estamos bien contentos porque esto nos permite avanzar más allá de nuestra frontera y en un ambiente regulatorio y científico muy, muy importante como Europa, así que estamos muy satisfechos con ese resultado que fue hace un par de días atrás. Estupendo, le agradecemos al doctor por estar acá, también felicitamos al equipo y esperamos muy atento a esa noticia y por favor cuídese pensando en este pic de contagios lamentablemente por esta bacteria. Gracias.